Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Bienvenidos a nuestro repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto volvernos a encontrar para repasar las hermosas lecciones que encontramos en esta lección, que lleva por título Conyuges, Juntos en la Cruz. Es para mí también un privilegio presentar o pedirles, por favor, que se presenten a tan distinguidas personalidades que me acompañan el día a día. Así que vamos a iniciar. Con la dama, por favor, si te presentas, por favor. Mi nombre es Jacqueline Ocampo Molina, soy del estado de Guerrero, pasante de terapia física y rehabilitación en el departamento de UM Saludable. Yo soy Jairo Sánchez, docente de la Facultad de Ingeniería y Tecnología y soy del estado de Chihuahua. Hola, saludos a todos. Yo soy Isaac, estudio la maestría en Mercado Tecnia, soy originario del estado de Morelos. Muy bien, y mi nombre es Nelson Díaz, soy capellán en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y soy la cuota internacional. Soy originario de Colombia, aunque ya no hablo como colombiano. Así que bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial que vamos a estudiar la lección de Escuela Sabática. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración penitencia? Vamos a perderte ya, Jacqueline, si por favor nos diriges a la oración, por favor. Claro que sí. Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque nos dejas estar aquí para estudiar un poco de tu palabra, Señor. Y ahora que vamos a compartirlos con las demás personas que nos ven, usted también puede abrirle su mente y su corazón para que puedan saber más de ti. Gracias Dios por la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, esta lección de Escuela Sabática, no sé cuál sea la experiencia de muchos, pero quizás cuando leemos el título decimos, no, esto no es para mí. Diríamos que aquí el 50-50, sí nos cayó el guante porque es cónyugues junto a la cruz, el maestro es casado, yo también, pero tenemos aquí dos solteros, que no esperamos que hable la voz de la experiencia, sino de la esperanza, ¿no? De que algún día Dios me tenga. Sí, correcto. Llámame atención y quiero compartir dos textos que creo que son valiosos y es que esa unidad está promovida por el Espíritu Santo. Lo menciona en Efesios 2.22, nos dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y algo más que agrega, que me llama la atención, es el hecho de que eso nos lleva a una conducta que no está basada en lo que tú y yo hacemos, sino en el ejemplo de Cristo Jesús. Dice Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, pues, también necesitamos que los solteros lean sobre esto, porque algún día Dios mediante tendrá familia y porque de alguna manera todos los cristianos podemos ver en el vínculo del matrimonio una referencia a cómo como iglesia nos unimos a Cristo. Pero quisiera hacerte una pregunta, Isaac. En el texto que estamos estudiando, que es Efesios 5, del 21 al 33, el primer versículo tiene una relevancia. ¿Nos podrías hablar un poquito de este primer versículo, leérnoslo y hablarnos de la relevancia que tiene, por favor? Sí, claro. El texto, como dijo el pastor, está en Efesios capítulo 5, versículo 21, lo voy a leer, dice, Este versículo justamente es el parteaguas para poder entender una de las cosas que usted nos estaba mencionando. Justamente cómo está la experiencia de quién ya está casado y de quiénes. Aún no lo estamos, pero que podemos entender esta lección justamente para poder sentir o conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos y es que entre nosotros haya comunión y una buena relación, así como lo hay entre los cónyuges, es decir, entre el esposo y la esposa, para que podamos estar en armonía y que eso nos lleve a tener una reverencia a Cristo. Eso también nos hace tener una relación personal nosotros con Cristo para poder tener una buena relación con Él. Yo estaba preguntándole a algunas personas, principalmente amigos, familiares que están casados, y les pedí que me dijeran en algunas palabras qué era lo que representaba. Y les voy a decir algunas de ellas. Respeto, comunicación, individualidad, pero unión, reverencia, amor y amor propio. Y es que si nosotros leemos a continuación los siguientes versículos del texto referente, el capítulo 5 en Efesio, viene hablando de todas estas características y me causó mucho interés cómo es que todo tiene sentido y es decir, cómo es que sí, una vida en pareja entre esposo y esposa resaltan estas palabras y justamente el texto lo menciona. Si nos vamos, por ejemplo, a los versículos como el 23 y 24, hace referencia a la reverencia y al respeto por Dios. Si nos vamos en versículos más adelante, habla de la unión, el respeto por la otra persona y el amor propio. Entonces, todo esto nos viene hablando acerca de, sí, una relación entre esposo y esposa y cómo deben tratarse y cómo deben llegar a acuerdos, cómo deben comunicarse, cómo deben tener su relación, pero hace principalmente un énfasis con respecto a que Cristo es la iglesia, Cristo es quien dirige y a quien debemos seguir. Entonces, me parece muy interesante esta parte en donde, ok, si nosotros lo entendemos así, en la cercanía con una persona, es justamente lo que Cristo quiere que tengamos con Él, que quiere que tengamos esa cercanía, esa relación y nos permite tener una relación con Él de respeto, de reverencia, de amor y si me amo a mí mismo, amo a los demás y si amo a los demás, entiendo que Jesús murió por mí y, por ende, termino amando a Jesús. Ok, muy bien. Me gusta lo que tú resaltas de este asunto de que, de alguna u otra manera, refleja nuestra conducta con Dios, porque de alguna manera todos estamos casados, por así decirlo, con Dios, y no buscar lo que quizás a veces buscamos en nuestras relaciones personales, que es mi beneficio. O sea, me voy a relacionar con fulanito de tal, porque a mí me beneficia, porque yo puedo ganar, por conveniencia, ¿no? Y así somos como humanos. Entonces, aquí dice, espérense, el principio es sométete, pero por una razón de amor. Y esos principios que tú mencionas y esas cualidades, pues, se ven reflejadas en eso. Entonces, yo creo que eso pone en contexto. Exacto. Y vuelvo a lo mismo, no solamente para nosotros los casados, sino para todo aquel que se quiere relacionar con Dios. ¿En qué medida estoy buscando a Dios por conveniencia? Es decir, no, te busco porque necesito esto. No, voy a buscar al pastor porque necesito. Voy a llevarme bien con... No, espérate, sométete uno a los otros en este contexto de un amor, de una entrega los unos por los otros. Entonces, creo que eso nos permite a todos decir, bueno, aquí hay algo que tenemos que aprender, ya sea para el futuro o, en caso de los que no se han casado, nosotros, pues, tratar de ver cómo lo aplicamos en esa lucha diaria del matrimonio, que es una linda lucha, pues, es una lucha diaria, pero también en este asunto de cómo nos relacionamos con Dios. Muy bien, tenemos un experto invitado. Vamos a preguntarle a nuestro experto lo que sigue. ¿Cómo utiliza Pablo los elementos de las bodas antiguas para atraer a los cristianos de Corinto? ¿Cuándo ocurre la presentación? Según 2 Corintios 11, 1 al 4, vamos a escuchar lo que nos va a decir nuestro experto. El apóstol Pablo, aquí en 2 Corintios, usa el casamiento o el matrimonio como un ejemplo del compromiso que el cristiano ha hecho con Cristo cuando recibe a Cristo y es bautizado y forma parte del reino de Dios. Entonces, si otro evangelio se acepta, es como negar el primer esposo, o sea, que hay adulterio espiritual. Entonces, se le amonesta que tenga cuidado de no aceptar otra doctrina, porque sería como traicionar al primer marido. Y dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, también ustedes sean engañados. Así que tenemos que tener cuidado. Nos hemos desposado con Cristo mediante la predicación del evangelio puro y no debemos admitir ningún otro sustituto, porque entonces sería aceptar, usando la figura matrimonio, a otro esposo. Pues agradecemos a nuestro especialista. Creo que su orientación es válida y nos arroja un poco de luz acerca de cómo Pablo utiliza esta metáfora en muchas facetas, ¿no? Así que agradecemos la información que se nos dio. Pero vamos ahora a algunos asuntos que nosotros no somos tan expertos, pero sí podemos manejar, ¿no? Jacqueline, queremos que tú nos ayudes con esto porque eres la dama, eres la flor aquí en nuestra reunión. Y me gustaría que desde tu cosmovisión, como una dama que piensa en algún momento formar una familia, en cómo ves los hogares, lo viste en tu casa, nos respondieras la siguiente pregunta y los demás, si queremos hacer una aportación, pues también es válido. ¿Qué importancia tiene el consejo que Dios da a las damas en un matrimonio a través del apóstol Pablo? En el contexto de la familia, ¿no? Y segundo, ¿qué nos enseña de nuestra actitud hacia Cristo en este asunto de que hemos hablado de que, pues, hablamos también de un matrimonio o de una relación con Cristo? ¿Qué nos podrías aportar en el contexto de la lección? Sí, pues para entender, a mí me gustó, pues, ir a la Biblia, ¿no? Porque a veces uno confunde algunas cosas que probablemente los puede llevar a otro contexto. Y en la lección marcaba dos citas bíblicas en Colosenses 1.18 que dice Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y como hemos estado leyendo también el capítulo 5 de Efesios, ahora el versículo 22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Y esto hace señalando que Cristo es la cabeza de la iglesia. Llevando ahora a una analogía que puede decirse que la cabeza del hogar, pues, es el marido, ¿no? Entonces, en el versículo 23 nos dice ahora Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y llevando ahora que la iglesia tiene fidelidad a Cristo, puede llevarse ahora a la analogía de la fidelidad a su marido. Entonces, siento que el consejo es la fidelidad y el amor que se tiene en un matrimonio para con su esposo. Ahora, la otra pregunta que nos enseña esta actitud hacia Cristo es la lealtad que uno tiene hacia Dios. La fidelidad, la palabra clave que yo busqué dentro de estos versículos, ya que no se trata de hacer menos a una mujer, se trata también del amor que se tiene en un matrimonio, así como Cristo y la iglesia. Ok, muy bien. Creo que es bastante clara tu participación. Y quizás aportando un poquito a lo que tú mencionas, aquí hay una palabra que quizás nosotros a veces malinterpretamos, y lo hablamos ahorita, que tiene que ver con someterse, ¿no? Porque uno dice someterse, ah, no, me está haciendo menos, ¿no? Pero es un sometimiento que te conviene, ¿no? Porque, pues, por decir, si llegara un multimillonario y nos dijera, oye, te voy a adoptar como hijo y vas a ser mi heredero universal, pero tienes que hacer estas y estas cosas, irte a vivir a mi casa, tienes que vivir conmigo, tienes que usar el carro que yo te doy, pues ese someterse no diríamos, ay, no, no, no. O sea, hay de sometimientos a sometimientos, ¿no? Y llámame atención que este sometimiento no es un asunto donde es para ser pisoteada, ¿no? Porque es interesante, lo comentamos también fuera de foro, que Pablo y el mismo Jesús rescatan a esta mujer oprimida, ¿no? Algunos dicen, no, pues yo no me puedo someter, yo soy una mujer, yo tengo... Y está bien, pero es un sometimiento que nace de un reconocimiento de lo que Dios puede hacer por ello, ¿no? Hablaba una vez con un psicólogo acerca de las relaciones humanas, y él mencionaba algo interesante. En una relación, normalmente los hombres buscamos, y aquí Jairo no me va a dejar mentir, buscamos respeto, ¿no? Sentirnos respetados. Y las mujeres buscan amor. La mujer necesita sentirse querida. Y cuando hay esos elementos, pues hay un sometimiento porque, pues digo, me conviene, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. No sé si tengan alguna otra opinión acerca de este asunto del sometimiento de las mujeres y el rol de la mujer en la familia. Jairo, ¿tú qué estás tratando? Suena, como decías, suena algo muy, digamos, a lo mejor hasta anticuado, someterse con ahora, con tanto tema actual de la mujer, de salir adelante, de participar, de esta idea de, pues también de lograr sus derechos. Muchos, pero cabe señalar o no hay que olvidarnos que se está hablando de una relación conyugal, una relación en donde son dos. Y sí, y qué mejor ahora que hablar de esa igualdad, ese sometimiento, pero es mutuo. No es que tampoco el marido queda, no, pues es que yo también te obedezco, yo también te... O sea, sí, pero es de los dos lados. Creo que eso es algo que puedo aportar. Sí, y esto es importante, yo creo que cobra vigencia nuestra relación con Dios, ¿no? Porque quizás a veces está pasando con Dios lo que a veces está pasando en las familias, ¿no? Que cuando queremos tomar el rol de otros o no respetar el rol de los demás, la familia sufre, ¿no? Pasa cuando los hijos no respetan a sus padres, ¿no? Cuando hay respeto de los hijos, toda la familia sufre, ¿no? Y hay consecuencias negativas para toda la familia, ¿no? Cuando el padre no respeta a los hijos, no respeta a su esposa, hay consecuencias para todos. Y lo mismo pasa cuando la mujer no respeta a sus hijos o a su esposo, pues todos sufren, o sea, porque todos estamos en unidad, como quien dice, ¿no? Es como estamos en el mismo barco, como quien dice, ¿no? Entonces, y lo mismo nos pasa con Dios, ¿no? A veces queremos tratar a Dios, pero no nos sometemos a él, entonces, Ah, no, señor, es que tiene que ser como yo quiera, porque pues yo soy así, ¿no? O quizá también el error de que en alguna situación como iglesia fallamos, pues también todos sufrimos. No nada más yo, mi decisión o lo que yo tenga que hacer, sino en el sentido colectivo de la iglesia. La iglesia sufre. Entonces, notamos esta relación tan interesante, ¿no? Que se aplica, ¿no? Lo que tú mencionabas ahora, ¿no? De que a veces quizás somos una actitud hacia Dios que no conviene, ¿no? Entonces, aquí es donde se ve la importancia, no solamente de pensar en esta lección en función de, Ah, cuando me case, o no, esto es para los casados. Ah, debería estudiarla a fulana, debería estudiarla a mi papá, debería estudiarla a mi mamá. Es lo que hacemos, ¿no? Si no pensar en qué manera yo no me estoy sometiendo a Cristo como parte de la iglesia, ¿no? Entonces, estoy imponiéndole a Dios cosas que no son, ¿no? Yo lo veo con mis niñas, ¿no? A veces mis niñas, una tiene ocho años y otra tiene seis y me dicen, no, papá, así no es, es así. Y lo hacen desde su inocencia, pero eso es de conocimiento. Yo tengo que decirle, no, niña, así no son las cosas, las cosas son así. Y no significa que ellos tienen que obedecerme no más porque soy su papá, sino porque en su cosmovisión ellas no tienen presente todos los elementos que Dios tiene presente cuando nos habla a nosotros. Entonces, yo creo que lo que tú mencionas y este asunto del sometimiento es muy importante, tanto en las familias, para que todos seamos felices, aceptar nuestro rol como hijos, como esposos, como esposas, aceptar nuestro rol, vivirlo bien y reflejarlo en nuestra relación con Cristo Jesús. Es una manera muy bonita de poder seguir creciendo y creo que es un aporte importante de lo que estudiamos esta semana. Muy bien, tenemos otra pregunta para uno de nuestros expertos y esta pregunta va de la siguiente manera. Según el relato de la creación en Génesis 2, 15 al 25, ¿qué sucede en la historia antes de la declaración acerca de que el esposo y la esposa son una sola carne? Escuchemos. Esta es una revolución contracultural de cómo eran las relaciones en familia y en pareja. En la antigüedad era por abuso, uno dominaba y el otro se sometía. Generalmente quienes eran sometidas eran las mujeres y eso era normal en esa sociedad. Sin embargo, el apóstol resalta que los cristianos no debemos adaptarnos a la norma o a lo que la cultura enseñe, sino a lo que Dios dijo en el principio y usa Génesis 2, donde las relaciones de igualdad, de fraternidad, de compañerismo y de respeto, donde todos somos iguales en Cristo Jesús. Y ahora, cuando el apóstol habla de que así debe ser la relación en pareja, pues se nos está diciendo que el matrimonio, Cristo lo eleva a un nivel superior a lo que tenían los paganos de aquel tiempo. Respeto, consideración y buen trato entre esposos y esposas. Y esto incluye la sexualidad en el matrimonio. También se eleva la sexualidad a un plano de respeto y de consideración, y no, como los paganos lo hacían, de abuso, de dominio y de sumisión. El Evangelio trae muchas bendiciones a la vida de pareja y de familia. Muy bien, agradecemos a nuestro experto. Yo creo que nos pone en el contexto, estos aportes desde la teología nos ayudan a entender un poco de manera más profunda lo que estamos estudiando, y yo creo que eso es muy valioso. Bien, ya vimos a las damas, ya vimos esa parte importante, pero aquí tenemos un experto en el matrimonio, el maestro Jairo, que es casado. Y entonces queremos preguntarte acerca ahora de la parte del esposo. Y la pregunta sería, ¿qué consejo nos da a los esposos, el apóstol Pablo, que abonan a la unidad en el hogar? Ese es un asunto de la unidad del contexto en el que habla el libro. Y también un elemento importante que ya sería para todos, ¿qué ejemplo nos da Cristo en lo que se refiere a él como esposo de la iglesia? Soy experto ya de más de 10 años como casado. Bueno, es una experiencia ya. Ya cuenta mucho, una década, más de una década. Mientras platicábamos, decíamos, recordábamos que en este contexto donde está Pablo, el asunto de las mujeres eran tratadas como una propiedad, en donde incluso si era necesario, no entiendo mucho eso, pero les podían pegar e incluso matarlas. O sea, qué mal, no entiendo yo eso actualmente. Pero ahí nos dice el versículo específicamente, esposos, amen a sus esposas como si se amaran a sí mismos. ¿Qué significa? Pues nadie se hace daño a sí mismo. Por muy mal que estés, necesitarías estar loco para dañarte, para autodestruirte. Entonces, en ese consejo de amar a las esposas tal, porque es recíproco, es la idea de mantener esta sanidad de la relación. Porque yo no quiero pensar en algo así como que cuando estás buscando, los chicos que están buscando una pareja, una relación, lo hacen de manera medio egoísta. A ver qué me conviene, a quién le hablo, de quién me hago novio o novia. Y este asunto no es así. En el asunto del matrimonio es darlo todo y la idea es amarlo, porque eso es como si te estuvieras dañando a ti mismo. No puedes separarlo. Somos una sola carne. Somos un mismo vínculo. Y eso también se traduce a un ambiente colectivo en nuestra iglesia, en la comunidad, en donde no podemos separarnos del amor que Dios tiene hacia nosotros. Y nosotros tampoco, no nos conviene separarnos y dañar también, o tratar de dañar a Dios como algo así. Porque somos una misma, es un mismo vínculo. Ok. Sí, llámame atención este asunto de que yo creo que Dios se ama. Dios tiene una autoestima sana, ¿no? Y sin embargo murió por nosotros, ¿no? Entonces, es ese amor profundo donde me lleva a amar al otro de tal manera y busco su bien como buscaría mi bien, ¿no? Realmente cuando Jesús murió en la cruz no tuvo ningún bien físico, ¿no? Pero lo hizo porque para Él nosotros éramos importantes. Y si nosotros no podíamos estar con Él, Dios no se sentía pleno porque nos ama, ¿no? Entonces, lo mismo pasa. Y yo pienso que es el desafío. Es más, no sé, Jacqueline no es casada, pero quizás alguna dama nos podría decir, yo pienso que nosotros la tenemos más difícil. Porque a nosotros se nos pide hacer lo que Cristo hizo por su iglesia, ¿no? Es decir, dar la vida, ¿no? Y es bueno. Y es un sacrificio. Muchos papás estaríamos dispuestos a dar la vida por nuestro esposo, por nuestros hijos. Y es algo, o sea, te da felicidad el ver a tu niña, el ver a tus hijos en algo que tú a lo mejor te estás desprendiendo. Privando de algo. Privando de algo solo por el amor que tienes hacia lo mejor, ya sea la esposa o la familia entera. Y no te pasa nada, o sea, al momento de desprenderte, tú ves que hay felicidad, que generas algo, un bienestar, y ese bienestar también se transforma, se te regresa de alguna u otra forma. Ok, muy bien. Bien, ya tenemos que ir cerrando, el tiempo ha volado, pero la lección termina hablando de un elemento bien interesante, que es una sola carne. Y es un concepto interesante. Me gustaría que en una frase, ya para ir cerrando nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria, me dijeran un concepto importante que ustedes se quedan, con el que ustedes se quedan, de este asunto de ser una sola carne. Lo hablamos en el contexto del matrimonio, el maestro lo tocó, pero también en el contexto de mi relación con Cristo. Jacqueline. Yo lo resumiría en fidelidad. Fidelidad. Muy bien. Gracias, maestro. Pues, es que amor, se engloba todo. Amor, muy bien. Yo, amor propio, después amor por los demás, y después amor por Dios, es decir, someterme con fidelidad con Jesús. Yo, como soy el pastor y soy el que dirige aquí, voy a tomarme más tiempo, ¿ok? Pero déjenme compartirles algo que a mí me llamó la atención cuando reflexionaba esto de una sola carne. Identidad doble. Porque a veces pensamos que cuando entramos en una relación con alguien, nuestra identidad se diluye, y no es así. En el matrimonio, yo tengo que ser mejor, versión mía, por mi familia. Bueno, primero por Dios y por mi familia. Y yo debo ayudar a mi esposa a que sea la mejor versión de ella misma, por amor a ella y, pues, por amor a Dios, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en Dios, en este asunto de ser una sola carne, es ser mi mejor versión, porque Dios está conmigo y por amor a Él. Por eso, para mí, cuando estudiaba este concepto, pensaba en identidad doble. Así que, pienso que esa sería la manera como yo cerraría este repaso de la lección, porque pienso que es un concepto importante. Entonces, bien, pues, hemos visto una hermosa analogía, que esperamos que nuestros dos amigos aquí, muy pronto, tengan la experiencia de vivirla, de experimentarlas con sus cosas buenas y sus desafíos también que hay. Y ya podemos decir que esto nos ayuda en nuestras relaciones interpersonales, porque recordemos, y los que nos ven, que este libro habla mucho de la unidad. Y ya hemos visto algunas analogías en algunos repasos, pero este de la familia, el matrimonio, es quizás el concepto de unidad más puro y más íntimo, ¿no? Y ese es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros, una relación íntima, donde deseamos una sola carne, una sola unidad, como menciona el maestro. Que nosotros miremos hacia donde Dios quiera que miremos, que caminemos hacia donde Dios quiera que caminemos. Y cuando nos unimos como familia cristiana, como la iglesia, imagínense qué hermoso es cuando la iglesia camina junto a Cristo. Cumplimos la misión y tenemos un grupo donde nos sentimos confiados. Muy bien, agradecemos a todos los que nos acompañaron. Esperamos que sigamos disfrutando de las hermosas lecciones que tiene este lindo libro que escribió el apóstol Pablo. Les agradezco su compañía y que Dios nos bendiga siempre. Gracias por ver el video.